Fue un día intenso y muy lindo para estar de nuevo con el grupo. Con el inicio lo importante es cómo termina y cómo terminó el torneo anterior. Tenemos un partido muy importante ahora el domingo y lo vamos a preparar. Agradecerles el apoyo diario, siempre estuvieron con nosotros y bueno, espero que podamos ir dándoles alegrías a ellos que se lo merecen. ¿Se puede el domingo levantar el título a pesar del poco tiempo de trabajo? Vamos a luchar hasta el final como lo hicimos el torneo anterior. Muchas gracias. Gracias.